Hola, mi nombre es Reinofelia Dominguez Acosta, tengo 13 años y la canción que les quiero interpretar se llama Aunque te mueras por volver. Amor, te quiero confesar que no hay rencor Yo siempre te querré sin condición Después de todo un año yo te he perdonado Ay, qué mal que tú Seguro has de pensar Seguido en mí Te duele recordar Quién soy, quién fui Yo sé sigues amándome Seguro con tu ejemplo Entenderás Que ya no hay vuelta atrás No has podido olvidarme Pero ya te solté Entenderás Que ya no hay vuelta atrás Entenderás Pero ahora ya estaré Aunque te mueras por volver Ay, amor, amor Mejor te dejo ir Mejor así lo debes superar Mejor por ti Seguro te has llorado Yo sé que con el tiempo Yo sé que con el tiempo Entenderás Que ya no hay vuelta atrás Entenderás Que ya no hay vuelta atrás Pero ahora ya estaré Aunque te fueras por volver Entenderás que con el tiempo